Los bloqueos que realizan maestros y normalistas afecta la economía de personas que van al día con su sustento. Si no les permiten trabajar, ese día no tendrán las mínimas ganancias que les brinda su trabajo honrado y legal. Sí, que ya vinieron a tapar, ya que hago, o sea, para donde más me voy, pues tengo que moverme, tengo que recoger, porque con esto yo veo, o sea, yo vendo a los carros que pasan. Ay, ellos pues a lo mejor no tienen necesidad, pero uno, uno, bueno, por ejemplo yo que vengo a levantar desde a las 3 y media de la mañana, a las 4 paso a recoger mi periódico, a las 4 y tanto ya estoy acá, y me vienen, me tapan temprano, ya te imaginas, o sea, ni los transportes sale, la mera verdad. Este viernes, el bloqueo de normalistas en el crucero del estadio de béisbol, obligó a la vocera que se ubica en una de las esquinas a cerrar temprano y retirarse. Pero ahorita pues ya no van a pasar tampoco, ya, ya no van a pasar, ya hasta mañana pasaría, pero el periódico ya no sirve para ellos para mañana, porque ya lo compran a otro lado, no sé ni de qué pelean, o sea, no sé ni para qué pelean o qué es lo que pelean, o sea, si yo supiera a lo mejor les diera yo la razón, pero no sé de qué pelean, o sea, no sé a qué pelean, no sé qué es lo que piden, o sea, a eso me refiero, si ya terminaron, o sea, es lógico, el gobierno no me quiere dar plazo, ya aquí está mi papel, pero si no han terminado, ¿a qué vienen a fastidiar a la gente? Tampoco quieren hacer exámenes. Otra de las cosas, si es lo que quieren, o sea, no quieren examen, quieren puesto, o sea, quieren como todo, quieren no, nada más aquí dame, tampoco, que les cueste. Los periódicos que ya no pudo vender, los tendrá que pagar con su dinero, pues ya no hay devolución ni reembolso. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratín.